No te imaginas A todos los enamorados en la pista Todo lo que estoy sintiendo De estas cosas poco entiendo Pero sé que ya no Que ya no te olvidaré El disco número 6 de Super Máquina Musical Para todos ustedes se llama Medley Marco António Solís, gracias por el apoyo Señor, señores, regalen un aplauso Para mis saxofones Y dice Solo para enamorados De mil amores yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe en mi estorbar Ni que me ruegue en mi rogar Ha sido mi filosofal En los quereres Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna Para que buscar las flores Si vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Si vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores No sé No sé a dónde te Me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que me nomin Me juzgó nada Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años ¡Ay, amor! Apriete la primo que no se rompe Emocito Solís Un aplauso Ok, si nos ayuda Y es que no puedo olvidar Ya no Cuanto la quiero Sufro y me muero por velar Una vez más Venga todos cantando Y es que no puedo olvidar Y es que no puedo olvidar Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Ya se suena mis metales esta noche Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Y que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Vámonos a otro lugar Si tú, si tú lo quieres Si tú lo quieres Voy a buscar Si tú lo quieres Porque un letrero Con letras grandes En el que digas No molestar No molestar ¿Cómo me haces falta? 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 Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Vaya, vaya, vaya Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota Del llanto que hoy refleja Mi triste derrota Ahora sí Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva El amor Que yo por ti sentía ¿Y a quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Por ti como yo Algún día Estoy respirando del aire de mis lamentos Y todo huele a tristeza y a desventura Las penas se dicen que con el llanto se cura Así que en silencio y a solas me juro por dentro Empecé en alejarme y muy lejos para olvidarte Pero comprendí que el olvido no está en la distancia Así que mejor decidí de una vez Perdonarte Cuidarte en mi vida en lugar de menor importancia Será que estaré en un sueño Será que estaré en un sueño tranquilo y profundo Y al fin despertaré Y al fin despertaré y saberte lejos de mi mundo Y no hay nada Nada que me recuerde a ti Saber que ni te conocí De a ti ser gente muy lejos indiferente Nada que te encargo tienes Como estas cosas de ayer Pero tan solo con ciencia de mi presente Oh, 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 oh Música Usted ya los conoce Luisito Solis Fito Solis Ricardo Martínez Y Alex Mendiola Quienes se encargan de hacer los ritmos ¡Vaya! 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 ¡Oye Manolito! ¡Gózate hermano! Tal vez será necesario darnos tu aprendido para darnos cuenta Y que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que sea osentado Y no me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Y vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Se llama más que tu amigo y dice ¡Boyunda Dema! Son temas del señor Marco Antonio Solís Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo yo ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirada Por esos secretos que tú solo quiero compartir Por esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece la fortuna Por tanta dicha que me da Te quemo, te quemo, se oye en mi pecho Es el gran amor que me has hecho A mí, a mí, a mí, te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo El saludo es gracias por los aplausos Gracias, gracias, gracias